Esto que tú estás viendo aquí, no es fácil. Tú sabes cuántos años de flow tú tienes que acumular para llegar aquí. Muchos. Porque esta vaina no se trata de ser bonito. No. Esto se trata de flow. Flow de la mata. Flow del que fluye de la fuente original. Esto es flow genuino.